Luego de varios días de seguimiento e investigación, las autoridades propinaron duros golpes a bandas que cometían hurtos en las calles del norte y sur de Bogotá. Noticias Capital tuvo acceso a todo el material que permitió que los implicados fueran procesados y llevados a la justicia. De esta forma quedó al descubierto cómo esta organización ilegal vestidos de domiciliarios abordaban a sus víctimas, muchos de ellos viajeros. Según las autoridades, los delincuentes seguían a los afectados hasta los hoteles o residencias y les hurtaban sus maletas. Por otra parte, se impactó la red delincuencial denominada Los Mareados, dedicada al hurto de joyas y relojes de alta gama en las localidades de Usaquén y Chapinero. Vestidos de domiciliarios para sorprender a las víctimas. Sin embargo, antes delinquían siguiendo a las personas que llegaban al aeropuerto para hurtarles su equipaje una vez llegaban al hotel o residencia. En esta acción, cuatro personas fueron capturadas y tendrán que responder por los delitos de hurto calificado y concierto para delinquir. De otro lado, fue desmantelada una organización que atracaba en Ciudad Bolívar utilizando armas de fuego o armas blancas. Mediante cámaras se observó cómo estos jóvenes entre los 20 y los 25 años abordaban a sus víctimas y los intimidaban. Estas personas se encuentran vinculados a dos eventos delictivos. Las autoridades continuarán adelantando operativos de seguimiento y control con el fin de evitar que estas bandas sigan operando en Bogotá.